Soy un gran amor de su vida, el Señor es mi Señor Te daré tu gracia y en tu misericordia, te daré tu gran amor Te daré tu gracia y en tu misericordia, te daré tu gran amor Te daré tu gracia y en tu misericordia, te daré tu gran amor Te daré la gracia de tu misericordia Te daré la vida en el amor Te sacas de ti mi corazón Te daré la gracia de tu misericordia